¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De resupense mi coronel! ¡Los españoles están erizados! ¡Viste! ¡El coronel no manda a prender fogatas por gusto! ¡Eso! ¡Sigan prendiendo las fogatas! ¡Sí comandante! ¿Y por qué le dicen cuándo? Los cuándo. Porque siempre están preguntando ¿Cuándo van a pasar por aquí? ¿Cuándo van a atacar? ¡Son nuestros espías en los poblados! Comandante, llegaron los tiradores y los ingenieros. ¡Que pasen, compay! ¡Ja! ¡Esto se pone bueno! ¡Aprender fogata! ¡Ostras! ¡Estamos recontrarrodeados! ¡Malditos manigueros! ¡Nuestros esforzados soldados de la trocha esperan por el material de guerra! ¡Y nosotros sin poder llevárselos! ¡Pero aquí el material está en manos seguras, General! Los voluntarios vigilan toda la noche, iluminando toda la manigua con esos poderosos reflectores que convierten a la más perra y negra noche en un día de sol. Luz de arco de carbón. Y como siempre, allí cubriendo con sus largas garras de fuego morta una Mazing Nordenfeld calibre .30 de 300 tiros por minuto de la marina. ¡Ja! Y a la entrada, la sanguinaria y feroz contra guerrilla volante. ¡Mirad! Y a ver quién es el guapo de meterse en las aguas negras de Trancalapuesta, aguas armayales, alimañas y pestes espeluznantes. ¡Ja! 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 ¿Qué decía yo, macho? ¿Has oído esa pronunciación? ¡Qué país! ¡Alarma! ¡Arriba! ¡Escapen! ¡Vamos! ¡Cuidado, imbécil! ¡Ánima! Nos vamos, coronel. Gracias, compadre. Se fueron por ahí. ¡Por ahí! ¡Seguid tras ellos! ¡Venga, adentro! ¡La contraguerrilla a volante! ¡Maldito marigüero! ¡Fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu! ¡Incendio! ¡Rediez! ¡Epa! A ver si nos cambiáis la dieta, tíos. ¿Vieron eso, caballero? Y los panchos se están modernizando. Hasta tenían una alarma y todo, compadre. Coronel, fue culpa mía. Nunca había visto uno y no sabía que sonaban tanto. Espero que me disculpen. ¡Dímela ahora, Pepe! ¡Vaya, Pepito! ¿Valcándola ahora, soci? ¿Y media o menos cuatro? ¡Eh, eh! ¡Pepito! ¡Aprende me la inventí! ¡Ja, eh! Gracias por ver el video.